Con Dios iré al mundo a predicar Ejo de la palabra en el corazón para comunicar Tú, Espíritu Santo, chasón, llorajé Dios tiene poder para liberar y sanar Con Dios iré al mundo a predicar Ejo de la palabra en el corazón para comunicar Tú, Espíritu Santo, chasón, llorajé Dios tiene poder para liberar y sanar Dios, Espíritu Santo, chasón, llorajé